Después de recorrer varias partes en la provincia del Chaco, me llegaron cantidades de mensajes sobre una casa, una casa en particular que se llamaba la Casa Cruz. Me preguntaba qué era lo que tenía de particular ya que tantas personas me la habían recomendado y empecé a investigar un poco sobre el tema. La historia cuenta que una familia proveniente de Bulgaria, de apellido Ivanov, deciden abandonar su país. Debido a una orden divina, ellos reciben direcciones de cómo, dónde y cuándo debían construir una casa. Lo particular de esta historia es que siguen al pie de la letra todas las instrucciones. La Casa Cruz justamente lleva este nombre debido a la forma en la que está construida. Es una casa con cuatro habitaciones con forma de cruz, con doce vertientes, los cuales representan los doce apóstoles de Jesucristo. Se decía que las personas que habitaban en este lugar, la familia Ivanov, tenía poderes de sanación. Las personas que vivían en el pueblo han llegado a comentar que habían sanado a niños de diferentes tipos de enfermedades. Esta familia volvió a su país, abandonó absolutamente todo lo que tenía acá, dejando una casa con una estructura realmente misteriosa. La historia está cargada de muchas emociones. Por un lado, tenemos los agnósticos que no creen, los ateos, y por otro lado, los creyentes, aquellas personas que depositan sus creencias en la fe. Mi pregunta es, ¿será que la familia Ivanov padecían de una especie de delirio místico? ¿O será que realmente tuvieron un mensaje divino de una presencia celestial llamada Dios? Un tiempo, cuando se le pregunta a los hijos de Ivanov por qué se había construido esta casa, respondieron que era un mensaje de Dios para los chaqueños. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video en alguna parte de la provincia del Chaque.